En Pueblo Villano contamos historias alrededor de libros, películas y sonidos. Cada semana escogemos un tema del que queremos hablar y buscamos un libro, una película y un sonido que se conecten entre sí, haciendo de ellos la inspiración para escribir nuestros propios relatos, que pueden ser un cuento, un poema o una programación ficticia inspirada en el referente. Estas historias las publicamos como artículos y podcast, creando un diálogo entre libros, películas y sonidos con el mundo de la ficción, donde los creativos villanos contamos historias. Te invitamos a conocernos, leernos y escucharnos en www.pueblovillano.com. Síguenos en redes como Pueblo Villano.